Lunes 30 de abril de 2018, un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. La fuerza política que preside el doctor Javier Miranda continúa y profundiza las políticas de la dictadura militar, continúa con las promesas del Goyo Álvarez. Y es peor aún, la profundiza, llegando a la conculcación y avasallamiento del derecho fundamental de la libertad para beneficiar a los bancos y a las instituciones financieras, como nadie en la historia del Uruguay ha beneficiado a estos crápulas. Por lo tanto, el sello de traidores que tiene este gobierno es indeleble, está tatuado, lo llevan en la frente. Continúa la política de la dictadura militar, continúa la política de aquellos que le mataron a sus familiares. No se pueden sacar ese estigma de arriba. Junto con el doctor Viana y también con el doctor Ayala. Hemos interpuesto acción de inconstitucionalidad contra la ley de esclavitud banquera, de esclavitud frente a los especuladores financiistas. Frente a esos crápulas que la izquierda derramó ríos de tinta denunciándolos. Que individuos como Mujica y Topolansky, a punta de metralleta, coparon financieras para descubrir la calaña moral. Ahora esos mismos guerrilleros arrepentidos, esos mismos traidores, legislaron para esclavizar al uruguayo frente a los crápulas, frente a esas lacras que son los banqueros y los financiistas. Esa es la ley 19.210 que es absolutamente inconstitucional, más allá de lo que pueda decir una corte que tiene más bien una inspiración de carácter soviética al servicio de los financiistas. Esa es la expresión del más perverso y degenerado maridismo ideológico político del cual está impregnado toda la superestructura estatal del Uruguay a cargo de la asociación delincuencial Frente Amplio. Y voy a explicar por qué hablo de una corte de justicia imbuida de un espíritu soviético al servicio del capital privado internacional, de los especuladores, de los estafadores de la historia. Porque la banca, como lo dijo Bertolt Brecht, por supuesto, dramaturgo alemán, marxista, esto no lo dijo ningún fascista, esto no lo dijo ningún golpista, esto lo dijo un marxista, como los marxistas se han caracterizado por llevar la carga contra la banca. Y ahora ser sus sirvientes, sus polea de tramisión, sus instrumentalizadores más importantes, que es robar un banco comparado con fundar un banco. La gestión del doctor Viana, la gestión del doctor Ayala, el interponer, acción de inconstitucionalidad contra la ley de esclavitud banquera, tiene un gran mérito, y perdónenme la inmodestia o petulancia, hacer hablar a la corte soviética, es decir, demostrar cuál es el criterio, cuál es el espíritu que tienen estos cinco magistrados que se encargan de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes. Y tiene también la ventaja de mostrar la estafa intelectual, la mentira, el engaño que sufrió el pueblo uruguayo a manos del gobierno de Mujica y de los legisladores de la asociación delincuencial pro banquera y pro oligárquica, fraude amplio. En la exposición de motivos de la ley 19.210, se derraman también ríos de tinta, hablando fundamentalmente de la inclusión financiera, de lo importante que es incluir al individuo de escasos recursos, al jubilado, al pensionista, al trabajador, al obrero, en el sistema financiero internacional. Las políticas de inclusión financiera contribuyen al desarrollo económico y social y en particular constituyen un importante aporte para mejorar las condiciones de vida de la población y potenciar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Así comienza la exposición de motivos para fundar la ley 19.210. La preocupación entonces que los estafadores intelectuales propalaron, exteriorizaron, exaltaron, fue la inclusión. Que el sistema financiero tomara las micro y pequeñas empresas y cuando uno piensa en el sistema financiero tomando al obrero, tomando al jubilado, tomando al pequeño empresario, al profesional liberal. Por supuesto, está pensando en la amplitud del crédito, está pensando en la rebaja de intereses, está pensando en incluirlo. Pero cuando después usted estudia la ley y cuando estudia la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, dictada en el expediente ficha 1-30-2017, sentencia 2194-2018, advierte que todo esto es falso, que todo esto es mentira, que todo esto es propaganda, nada más. Que el verdadero motivo es control, recaudación y beneficio a las instituciones financieras. Nada de interés general, nada de interés general. En todo caso, lo que vemos aquí es al Estado, legislando en favor de un grupo privado elitista, en perjuicio del pueblo, diciendo, argumentando de la boca para afuera, que es de interés general. Fíjense amigos lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Toda la batería argumental del reclamante se sustenta en la inexistencia de interés general, en la limitación de sus derechos fundamentales, y que la ley de inclusión financiera ha tenido como propósito beneficiar a los bancos. No es así, dice la Corte. Todo el proyecto de ley que dio origen a la ley 19.210, como durante el trámite parlamentario previo a su sanción, quedó de manifiesto el propósito que persigue la regulación. Y en tal sentido, alguno de los objetivos primordiales de la ley ha sido la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal, lo que evidentemente refleja el interés general como justificación de la colectividad para la restricción de derechos individuales en aras del bien común. Tanto el Poder Ejecutivo, ejerciendo la iniciativa como el colegislador, como el Poder Legislativo, sopesaron y ponderaron otros valores constitucionalmente tutelables, como por ejemplo la formalización de la economía y la evasión fiscal. Son flagelos que erosionan otras situaciones jurídicas subjetivas. Amigos, está plenamente confesado que entonces la finalidad de la ley no era incluir. La finalidad de la ley no era poner el sistema financiero al servicio del obrero, del empleado, del jubilado, del pensionista, de la microempresa, de la mediana empresa. No, no, mentira, era recaudar. Y para recaudar estos cinco sujetos de la Suprema Corte de Justicia, entienden que para recaudar se puede limitar la libertad. Claro, en los sistemas totalitarios, en la Unión Soviética, en Cuba, en Alemania Oriental o en la Alemania Nacional Socialista, claro que se podía limitar la libertad al servicio del Estado, al servicio de la raza, al servicio del partido. Y ahí está la beta marxista, la beta soviética. Pero aquí viene la perversidad del maridaje. No nacionalizaron la banca, no estatizaron la banca, dejaron a la banca privada, nos sometieron, nos esclavizaron a la banca privada. Yo puedo llegar a justificar la bancarización obligatoria si se hubiese dado en el contexto de una política que como elemento básico de inspiración ideológica y filosófica tuviera la estatización, tuviera la nacionalización, tuviera la socialización del capital financiero. Es decir, podría ser coherente, amigos, de estos individuos, ese tipo de política. Diciéndose de izquierda, diciéndose comunistas, diciéndose socialistas, diciéndose progresistas. Ahora, si se dice en todo eso, y la bancarización es obligatoria, y el intermediario obligatorio es nada más y nada menos que el sistema financiero privado, bueno, amigos, allí estamos en el maridaje perverso, en la peor expresión de la privatización. Pero además adviertan lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia, en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, en las cárceles, en el INAO, en el CIRPA, en los psiquiátricos, es decir, una Suprema Corte de Justicia que ha sido pésima controlando, la peor Suprema Corte de Justicia en materia de control, las del Frente Amplio, las del Gobierno del Frente Amplio, 456 muertos en cárceles, los hogares del INAO, absolutamente en el caos de las violaciones, los abusos, el maltrato, el hacinamiento. Estos cinco individuos de la Suprema Corte de Justicia nos dicen entonces que el controlador privado, el banquero, el financista privado, controla muy bien y es de interés general que controle el privado. Siguiendo ese razonamiento, los uruguayos tendríamos que pedir que echen a estos cinco ministros públicos y que pongan cinco ministros privados, porque los privados controlarían mucho mejor que ustedes. Siguiendo los argumentos de estos cinco ministros en la sentencia 21-94, ellos mismos deberían ser sustituidos y traer entonces jueces privados, porque si los privados son tan buenos controlando, entonces vamos a tenerlos controlando desde la Suprema Corte de Justicia, porque estos funcionarios públicos son un desastre, son los peores controlando, han permitido todo tipo de crímenes a esta asociación delincuencial que gobierna. Y siguiendo esa misma línea, amigos, si el controlador privado es tan bueno, les quiero decir entonces que también están buenos gestionando. Entonces privaticemos ANCAP, privaticemos ANCAP que hoy nos tiene sin combustible a todos los uruguayos, privaticemos la OCE que ha permitido contaminar todo el río Santa Lucía, privaticemos UTE, privaticemos el Banco República, que le da préstamos a los amigos de Mujica en forma criminal, privaticemos el Banco República que los directores le pagaron los honorarios privados a Gonzalo Fernández para defender un individuo que perjudicó al banco como fue Caloia. Ah, los bancos son buenos controlando, los bancos defienden el interés general controlando y recaudando impuestos. Pero entonces si es así, vamos a privatizar todo porque el Estado uruguayo demuestra que es un desastre, y los funcionarios públicos demuestran que son un desastre, y según esta Corte, los funcionarios privados son muy buenos controlando. Entonces vamos a un cambio total de la matriz política e ideológica del país, porque no pueden ser buenos desde el sistema financiero controlándonos a prepo totalitariamente para darle dinero a la oligarquía bancaria y financiista, y después resulta que no son buenos gestionando. No, no, vamos a ser coherentes, amigos. En ese mismo orden de cosas, fíjense lo que dice la sentencia. Estas medidas, además de permitir alcanzar, mejorar, mejoras significativas de la eficiencia y por lo tanto ganancia del bienestar social general, contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad de la población y los comercios, al tiempo que fomentan la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal, fortaleciendo los controles del lavado y financiación del terrorismo. Resulta que, primero, la seguridad, tenemos que perder la libertad de contratación, porque hay un desgobierno total, porque hay un gobierno delincuencial que a través de la corrupción nos succiona cientos de millones de dólares y recrea la pobreza y los factores criminógenos. No, señores ministros, no, señores ministros, la seguridad es producto de la política que lleva adelante este gobierno y no es entregándonos a los usureros banqueros que se soluciona el tema. Y si no, señores ministros, ministros de la corte, ¿en qué país viven ustedes? Miren por lo menos un informativo, amigos. Miren cómo vuelan los cajeros por todos lados. Miren cómo aumentan los homicidios. Miren la reforma que ustedes alentaron. Ministro Chediac, miren la reforma que usted alentó. Tiene un fiscal para 100 homicidios investigados. Ese es su código. Y como funcionario de la fiscalía, como abogado con 36 años de experiencia, le digo, usted ha plasmado el peor de los sistemas de seguridad en el país en lo que tiene que ver con el ámbito procesal penal. Un fiscal para 100 homicidios no existe, es una mentira. Ahí está el problema de la seguridad en todo caso. En el modelo económico, en el desastre colonialista, imperialista que han traído, por adulones del imperio que han traído la ineficacia. y no es tirándonos a las fauces de estos canallas que son los banqueros y los sistemas financieros que se soluciona el problema de seguridad. Y en cuanto al sistema de recaudación, ¿qué han dicho ustedes, señores ministros, con respecto a contratos coimeros como el del ROG-UPM, donde no se transita por licitación pública y se les permite a bruta empresa transnacional fincarse en una zona franca donde no pagan un mango de impuesto? Están preocupados por sacarle al obrero, están preocupados por sacarle al pequeño productor, están preocupados por sacarle al jubilado y al pensionista, pero cuando llega la oligarquía se bajan los pantalones y no aparece en esta sentencia. Al contrario, aparece una absoluta obstrucción de los patriotas que queremos defender la patria y que queremos defender los recursos naturales y no tenemos un solo juez ni en el ámbito penal ni en el ámbito civil que se anime a ir contra UPM y el contrato coimero. Así se defiende al pueblo con esos contratos de 4 mil millones y no buscando el impuestito en el jubilado, en el obrero, en el asalariado, en el sanitario, en el electricista, en el tasimetrita y después bajarse los pantalones con la oligarquía. Sentencia salvaje y para el olvido propio de una corte del maridaje perverso, corte soviética trabajando para la oligarquía banquera internacional. Buen día. Buen día. Buen día. Con un agregado, eh. Con un agregado. Con el acto de los carneros que se va a llevar mañana. Mañana es el acto de los carneros. No habrá un solo amarillo al cahuete de los bancos que mañana diga algo con respecto a la esclavización banquera. Ni un solo amarillo al cahuete de la burocracia sindical corrupta que se está llenando los bolsillos va a decir nada ni de la ley ni de esta sentencia mochornosa. Dale, Enrique. Bueno, Gustavo, acá hay una cuestión que yo lo venía escuchando hace un rato y creo que define un poco esto, sobre todo sobre este final que tú has planteado. Yo lo defino así, dictadura del proletariado. Ahora, si tú sos uno de esos integrantes poderosos del aclecto corporatocracia y te ponen a tu consideración dos tipos, dos sistemas o dos tipos de país y en uno te dicen mire, vivimos una especie de dictadura del proletariado donde dirigentes sindicales llegaron al poder hoy ocupan cargos dentro del poder dentro de toda la estructura de poder, poder ejecutivo, poder legislativo y ellos te van a asegurar estabilidad de todo punto de vista, te van a asegurar planificación soviética como tú referías, tú prefieres eso o prefieres otro tipo de esquema que responda a tus intereses. Por supuesto que la cleptocorporatocracia está detrás y apoyando todo este sistema, claro, pero es un sistema más conveniente, el sistema de la planificación soviética tenía entre otros de sus monumentos los retaseos a la libertad, por supuesto, los retaseos absolutos a la propiedad privada, tú hacías referencia en unas audiciones pasadas como el individuo que vuelca su dinero a una institución bancaria a la fuerza a partir de la ley de bancarización pierde el dominio a la propiedad privada sobre el dinero, nada menos que sobre el dinero. Bueno, yo por eso coincido plenamente en que hay una metodología, una metodología soviética, una metodología de planificación, una metodología que le viene muy bien el intervencionismo desmesurado del Estado, el Estado con los servicios del agua, el Estado reciclando el petróleo para convertirlo en nafta, el Estado en distintos lugares de la vida de las personas le sirve y le viene excelente ese mecanismo de intervención y por supuesto que además le sirve y le viene muy bien que la clase sindical esté trabajando para ellos también, esté asegurada que la clase sindical trabaje para ellos. Yo últimamente creo que hay una comprobación muy gráfica de lo que tú venías diciendo sobre todo en el final. Dirigentes de AEBU ¿Existen los dirigentes de AEBU? En su momento eran los que iban a la cabeza hasta por un grado de preparación creo que superior al resto de los dirigentes sindicales. Hoy no los conocemos. Pero a ver Enrique, yo en eso discrepo Yo en eso discrepo contigo. Yo entiendo que a AEBU le esté lamiendo el trasero a los banqueros. Yo no me caliento con el empleado de banco que le lame el trasero al banquero porque el banquero es el que le da de vivir el banquero es el que le paga el sueldo el problema está en todo el resto del sindicalismo uruguayo pero desde cuando señores sindicalistas desde cuando bolches desde cuando tupas el sistema financiero es el indicado para defender el interés general pero desde cuando manga de traidores pero ojo que los dirigentes de AEBU fueron siempre los que llevaron la voz cantante durante mucho tiempo fueron líderes dentro del propio sindicalismo hoy no se los ve no pueden sacar la cara de vergüenza para la nacionalización pero también para el sindicalismo más duro eran los que tenían la llave de los cofres y de esa manera dominaban muchas las decisiones del país y todos los secretos sucios de los bancos que nunca lo dijeron porque era el que le paga el sueldo yo no le voy a cortar la mano al que me da vivir pero AEBU comparte los secretos sucios de todo el sistema banquero se callan la boca porque es el que le unta el bolsillo eso lo puedo entender en la mecánica del sistema capitalista lo puedo entender lo que vuelvo a repetir no entiendo como el ZUNCA el UMRA este FUECI todos estos otros sindicatos que se dicen fuertes ahora resulta que el primero de mayo la preocupación es el conflicto entre hembra y macho no hermano no pero además eso es una falsedad eso es una falsedad guarida más grande de machistas de machistas exacerbados que la propia dirigencia del PIT-CNT los machistas del PIT-CNT que no tienen una mujer en puestos claves que vienen con la estafa intelectual vienen a estafar de vuelta burocracia sindical amarilla corrupta el acto de mañana es el acto de los alcahuetes y estafadores intelectuales el que va al acto mañana es alcahuete amarillo y pro imperialista que quede bien claro aunque esté el partido comunista hoy el partido comunista es el más pro yanqui que haya registrado a ver vamos a ponerle vamos a ponerle acá estos serán los libritos donde escribía donde escribía Astori el presidente de esto era Astori acá está los yanquis ahora el viejo este de Astori comprado continúa la política de este miren vamos a ver continúa la política de este que quede bien clarito aquí está ustedes sindicalistas de mañana del primero de mayo siguen la política de este sujeto usted Javier Miranda desde la presidencia del Frente Amplio usted sigue y profundiza la política de este señor que quede bien clarito vamos al corte y venimos bien amigos seguimos comentando la sentencia 2194 2018 sobre la inconstitucionalidad de la ley de esclavitud banquera que esta corte la consideró constitucional seguimos analizando los argumentos yo les pido un poquito de comprensión sobre la vehemencia de nuestro discurso porque es tan grande amigos la traición política ideológica que está protagonizando esta fuerza política en el gobierno que quienes tenemos historia quienes ya tenemos unos años quienes hemos escuchado visto las acciones de estos estos viejos traidores verdad que llegaron a matar gente inocente con el discurso del socialismo de la liberación nacional del antiimperialismo la antioligarquía describieron ríos de tinta contra el sector financiero y los tengo acá se los acabo de mostrar con estas carátulas verdad como la que estamos viendo estos viejos manijeros que llevaron a la muerte a cantidad de jovencitos destruyeron familias mataron también a las fuerzas del orden en muchos casos defendiendo un sistema constitucional formal como el que estamos viviendo actualmente formal pero constitucional formal como este verdad que después vengan con estos discursos que vengan con esta estafa intelectual que vengan con estas mentiras verdaderamente a mí me sacan lo reconozco me van a ver en el video estoy si sacado verdad pero tengo que reconocer algo yo viví la angustia yo viví el desastre la aflicción que generaron estos tipos verdad por lo tanto ustedes tienen que comprender estos tipos que hoy nos venden a los bancos hicieron cualquier cosa en el pasado mataron robaron secuestraron verdad y hoy son los instrumentos privilegiados los instrumentos preferidos del sistema capitalista oligárquico banquero estafador que se ha instalado en nuestro país sigo con el tema de la corte una corte vuelvo a repetir una corte que se ha caracterizado por haber traído el desastre al país verdad ellos apoyan en el código yanqui ellos están a favor de la colonización ellos están a favor de violar la constitución en los artículos 15 y 16 como lo hace el nuevo código y por lo tanto no era de extrañar que dictaran una sentencia de esta naturaleza menos iba a ser de extrañar cuando ellos mismos los cinco ministros de la corte que quede claro promovieron verdad promovieron una una ley inconstitucional para llevarse guita al bolsillo de ellos como es la ley 19.485 la que toca el presupuesto nacional una ley común que toca el presupuesto nacional para que bueno para aumentarse los sueldos me estoy refiriendo a la corte integrada por el doctor Eduardo Turell por la doctora Bernadette Mimbiele Sánchez por la ministra de justicia Martínez ahí está María Elena Martínez que vuelvo a repetir dictan esta sentencia y en la sentencia hay una parte que les quiero leer porque de eso se trata de la exégesis de esta lamentable cuán salvaje sentencia el disparador del dictado de las normas impugnadas es la constatación de hechos sociales precarización o informalidad en la economía y la evasión fiscal la finalidad perseguida es la de dotar de instrumentos eficaces para mejorar los niveles de formalidad de esa economía así como disminuir la evasión de tributos por parte de los sujetos obligados a su pago el grado de restricción del derecho a la libertad es muy bajo si se atiende a la necesidad de protección que reclama el principio de igualdad ante las cargas públicas es una declaración soviética es una declaración de estatización de intervencionismo al grado extremo de desprecio pero estatización en el sentido que es la ley del estado que favorece a los bancos que pone al banquero privado que pone al banquero privado porque además en este contexto tienen que entenderse que individuos como Polgar por ejemplo poco menos que privatizaron o destruyeron el banco hipotecario el actual directorio del banco república está en un proceso de privatización que ahí sí a EBU se pone en contra solamente limitado a ese aspecto entonces es una sentencia que acepta que la finalidad es recaudar y acepta que el mejor individuo la mejor institución para recaudar es el banco o instituciones financieras que emiten dinero electrónico instituciones financieras en definitiva acepta el intervencionismo a favor de la institución financiera es decir justificándolo en un interés general lo convierte rápidamente en un pase mágico en un interés privado claro ahí está la perversidad porque todo esto lo que encubre la corte lo que no dice la corte es los beneficios que implica para el sistema financiero privado esta ley que avasalla y ahí sí reconocen que hay limitación de la libertad y vaya que hay limitación de la libertad desde el momento que me expropian temporalmente de mi dinero yo no sé una masa de dinero importantísimo en manos de los todo el dinero del país todo el dinero del país yo no sé si los ministros de la corte a esta altura entran a temer que no sepan que ignoren tengo miedo que los ministros de la suprema corte de justicia del uruguay ignoren que el contrato bancario implica la transferencia de la propiedad del dinero aquí hay una suerte de expropiación obligatoria temporal por parte del banquero y de las instituciones financieras con respecto al dinero suyo y en aras de la recaudación la corte dice que está bien está bien esa expropiación expropiación que viene por el poder coercitivo del estado unión soviética los soviets ¿verdad? a prepote sacan el dinero pero no te lo mandan al banco estatal son los soviets son los castillos son los andrades son los lorier son los arismendi sacándote el dinero y no pasándolo al banco república pasándolo a la banca privada una parte irá al banco república en proceso de privatización y cuidado va al banco república de cuyo directorio no tengo ninguna confianza y esta misma suprema corte de justicia que habla también del sistema banquero nacional es la suprema corte de justicia amigos que permite que hace ocho años que el banco república el banco de todos benefició a los amigotes del viejo este senador mujica verdad y denunciado por aparente delito por el doctor salle y esta corte de justicia que nos tira a los a los tiburones de la banca no ha hecho nada hay que privatizarla si son tan buenos los banqueros yo quiero banqueros en la suprema corte de justicia yo quiero banqueros en la suprema corte de justicia siguiendo la filosofía estrictamente siguiendo ese razonamiento del banco república ya no tiene sentido de ser pero claro institución pública voy de más lejos yo quiero a yuli roxil el presidente de la suprema corte de justicia la joven abogada de ferrer que hizo esta ley o la adaptó acá al circuito subdesarrollado latinoamericano yo la quiero a yuli roxil porque bueno si la suprema corte de justicia dice que los banqueros son tan buenos ese es el estudio de los banqueros vamos a echar estos cinco ministros vamos a poner a los eficientes porque estos cinco ministros nos han llevado y una cosa importante ¿saben lo que desconfío ahora? que todo este problema de la seguridad sea el anzuelo sea la carnada Gustavo yo creo que hay dos etapas una primera que tú la has denunciado muchas veces que es la desestructuración del país como fomento tantas veces denunciado por la izquierda de la creación de una clase marginal de un conjunto de individuos que vagan en todos los momentos del día sobre todo en la noche en tierras liberadas en tierras liberadas y si a eso le agregas el plus de un código que genera mayor indefensión y mayor inseguridad tenés el caldo de cultivo perfecto para justificar la bancarización es decir como método para evitar que exista dinero y que te lo puedan robar toda esa caterva de delincuentes que fuiste generando durante tanto tiempo de que nosotros los grandes custodios los grandes banqueros te cuidamos el dinero ese es un poco el razonamiento de todo este circuito es el fomento de la inseguridad el agravamiento de la inseguridad deliberado para satisfacer que el dinero vaya y sea depositado ya no debajo del colchón sino dentro de los bancos dentro de los bancos amigos que no hace mucho tiempo el propio Mujica dijo que eran los principales narcolavadores a nivel mundial y es cierto pero a alguien le puede caber duda de la opacidad de la criminalidad del sistema banquero ahí hay otra justificación de esas justificaciones malignas porque la persecución del narcotráfico la persecución del comercio de las drogas también está vinculada fuertemente hoy a toda esa publicidad relacionada con el lavado del dinero proveniente del comercio de las drogas también es una justificación para la bancarización lo dicen allí mismo entonces esa confluencia de jugadas por llamarlo de alguna manera no es casual no es casual es un propósito destinado a justificar medidas en nombre falso del interés general para cercenar la libertad y el derecho de propiedad de las personas y beneficiar justamente al sector privado que con normas que enuncian el interés general en definitiva lo que hace es percutir empobrecer limitar al pueblo para beneficiar a estos tiburones como le gusta hablar al fiscal general habla de los tiburones pero creo que no tiene ni una red para casar yo creo que va con el calderín chiquito a buscar el tiburón blanco porque cuando le presenté denuncia del tiburón blanco el importante ese lo archivaron de aire que es UPM y quiero ser bien claro me estoy refiriendo al doctor Tabaré Vázquez ese es el tiburón blanco que hay que salir a pescar ese es el que tiene el contrato coimero RO UPM de 4 mil millones de dólares ese es el que la suprema corte de justicia no se anima ese es el que el fiscal general no se anima ese es el que los legisladores no se animan tú hablabas de que había un fiscal con 100 homicidios pero el fiscal que teóricamente le corresponde hoy intervenir en cualquier nueva denuncia en materia de corrupción creo que anda alrededor de los 700 800 asombros sí señor así que solamente está tramitando 70 miren la corte miren la corte que habla de inseguridad la corte que nos quiere salvar el interés general el interés general la corte que nos quiere salvar de la inseguridad tiene un código por el cual el fiscal que se encarga de luchar contra la corrupción en un gobierno delincuencial tiene 700 casos y de esos 700 casos solamente está interviniendo en 70 además un código que poco se preocupa por el interés general en la medida que permite la privatización de la justicia o sea que también por ese lado hacemos agua efectivamente un código mercantilizado un código al servicio de los que tienen dinero un código que vos matás y después si tenés plata pagás y santas pascua no hay más principio de legalidad no hay más igualdad ante la ley y aquí el que manda es el que tiene todo este sistema amigos que yo lo llamo un sistema el del maridaje perverso es la perversidad del totalitarismo soviético al servicio de la oligarquía al servicio del que tiene dinero al servicio de la plutocracia eso es lo que verdaderamente uno se desespera pero además de estos delincuentes estos delincuentes comunistas estos delincuentes de Tupamaro todavía quieren sacar seguir sacando este partido este propaganda patente no me salía el término todavía quieren sacar patente de izquierdista no muchachos ustedes son lo más rancio pro imperialista pro capitalista ustedes han sido lo más alcahuete de la historia del país al servicio de la plutocracia internacional y si no vean el contrato UPM ahí está ese es el sello contrato UPM lo más útil lo más útil lo más funcional lo más instrumental sin lugar a duda fíjense que dice y les decía lo siguiente amigos cuidado yo tengo derecho a sospechar que toda esta rebaja en la calidad de vida y en la calidad de la seguridad y en la calidad de las normas procesales penales sean una conspiración para justificar estos argumentos que está utilizando la corte no me cierra que un ministro de la corte confiese el caos no me cierra que salga a hacer propaganda y a spot televisivo en favor de un código que trae el caos que es inmoral que es criminal que es inconstitucional y que es ineficiente y después utilice el problema de la seguridad para justificar la constitucionalidad de una ley de esclavitud ¡PAM! ¿Tú sabías que se viene ahora ahora que hablaste de spot se viene un spot de la Fiscalía General donde hay una mujer vendada que se baja la venda claro la mujer vendada siempre fue la justicia por aquello de la imparcialidad de que no tenía que ver a quien juzgaba para juzgarla bueno ahora resulta que esta mujer vendada no pertenece más a la justicia se baja solo la venda se baja la venda con una mano pero no me acuerdo si con la mano izquierda o con la mano derecha eso ya es para mayor observador pero no estaba de cuerpo entero no por supuesto no se bajaría otras cosas bueno pero para que tú veas la transgenalización total parece que la Fiscalía General secuestró a la mujer de la justicia y le hizo sacarse la venda le dijo podés sacarte la venda pero está perfecto miren eso yo voy a reivindicar a Jorge Díaz en eso eso en esto es Jorge Díaz porque a partir del momento en que él es el zar de la justicia la justicia ya no es más ciega la justicia mira y la justicia por ejemplo en el caso de Figueredo mira a Weiss mira a Damiani de una manera o se tapa el ojo divide la causa mete en cajona el problema de Weiss y de Damiani pero todo eso según Díaz es el nombre de la transparencia ah que va por unos cuantos ve los deportes pero vieron una cosa amigos nombres y apellidos acá hay que jugársela en estos momentos de la historia del país en estos momentos de la historia del país no hay anonimatos como hay en el Twitter para atacar al doctor Salle nombre y apellido la carita sí señor Jorge Díaz la justicia suya es la justicia que se bajó mira y juzga en el expediente de Figueredo de una manera a Damiani que lo defiende su abogado privado el doctor Barrera mira de una manera a Weiss ¿verdad? defendido por Gonzalo Fernández el abogado particular y amigo de Tabaré Vázquez y de otra manera juzga al resto esa es su justicia militante del partido comunista Jorge Díaz al servicio del imperialismo del colonialismo y de los banqueros que quede bien claro se lo dice el doctor Salle y discute con usted cuando quiera donde quiera decime no no te iba a decir que últimamente estamos generando trabajo para las agencias de publicidad si señor por un lado estas campañas que todavía no las he visto aparentemente pero que ya está contratada a través de una agencia de publicidad AMEN que va a hablar sobre el tema de la bancarización y ahora esta que se anuncia de la fiscalía general en un intento por hacer flotar el barco que se hundió totalmente que es el barco del nuevo código del proceso general anoche mirada no sé a qué agencia es pero vamos a ver ya tarde o temprano vamos a saber qué agencia es la agencia es AMEN Sociedad Anónima y la contrató criminalmente poneme bien la cámara por favor la contrató criminalmente el ministro de economía Danilo Astori ministro de economía pare de delinquir pare de beneficiar amigotes con el dinero del pueblo uruguayo mire que lo conocemos mire que tenemos el tema de pluna pendiente el tema de fripur pendiente el tema de alur pendiente el tema de la regasificadora pendiente pare señor ministro de cometer delito y de meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos para beneficiar a sus amigotes esa es la característica que tiene su gobierno delincuencial yo lo denuncio públicamente y lo voy a denunciar penalmente usted fue observado por el tribunal de cuenta el tribunal de cuenta le dijo que no había razones para evadir para eludir la licitación y usted dijo que había necesidad y había urgencia para promocionar una ley que ya está vigente una ley que es obligatoria usted sacó una campaña publicitaria para contrarrestar la democracia directa que está ejerciendo el pueblo uruguayo firmando contra la escravitud banquera por eso uruguayos por eso uruguayos en masa no importa lo que digan los políticos los políticos son la casta tumoral viven de lo que les pagan los bancos y las corporaciones para mantenerse en las bancas no importa que no llamen a firmar los políticos usted señor integrante del conglomerado social uruguay tiene que firmar por usted mismo acá no hay candidatos a nada acá no estamos haciendo campaña electoral ya he dicho mil veces que no voy a ser candidato a nada voy a seguir defendiendo los derechos constitucionales los derechos humanos voy a seguir defendiendo la honestidad que debe caracterizar la administración pública sin necesidad de tirarme a nada pero hay que firmar amigos hay que llegar tenemos en contra el piz en el té carnero tenemos en contra los lambetas de los banqueros que se reúnen mañana y que no van a decir nada y saben cuándo se da cuenta uno cuando tiene a los lambetas del piz en el té corrupto por supuesto en contra cuando coteja con la ley de riego yo venía escuchando el tema de la ley de riego ya llegaron a 200.000 firmas claro porque ahí apoya vaya a saber por qué apoya el piz en el té que está bien tenemos que derogar la ley porque esta asociación para delinquir privatizó el agua y financió el agua yo estoy a favor ahora fíjense la diferencia cuando el piz en el té apoya en poco tiempo se llegaron a los 200.000 cuando el piz en el té vende a la clase obrera la traición y se pone al lado de los banqueros nosotros tenemos que hacer un sacrificio monstruoso aquí Nicolás que nos está filmando dedicando horas y horas Martín Terra dedicando horas y horas y todo el conglomerado de gente que nos reunimos el otro día en mi estudio no éramos muchos amigos no pasábamos de 10 o 15 personas pero esto felizmente esta campaña tiene una característica es una campaña horizontal anárquica individual no necesitan de nadie para firmar es entrar en la página www.noalabancarizacionobligatoria.com bajar el formulario imprimirlo y firmarlo los ancianos la gente que no está muy metida en el tema de la computación yo soy uno de ellos le pide le pide al nieto le pide al vecino va al cibercafé y le dice al del cibercafé señor mire yo quiero yo no quiero ser esclavo de los bancos yo no quiero un sistema soviético al servicio de los banqueros privados quiero firmar entonces el muchacho del ciber seguramente salvo que dé con un fraude amplista de estos dogmatizados verdad le va a bajar la boleta y usted la va a poder firmar y después tiene la dirección del estudio del doctor Salles Ciudadela 1258 apartamento 301 y si no llama a Nicolás 094 60 60 60 y le pregunta y si no busca la nómina del lugar donde se deja la papeleta hay que firmar amigo ahora más que nunca ahora más que nunca porque con la comprobación de cuál es el pronunciamiento de la corte de no reconocer los derechos a la libertad establecidos en la constitución de la república es necesario imponerle incluida la suprema corte de justicia un texto constitucional que prohíba la bancarización sin duda ahí está la importancia de la reforma y ahí está la importancia del texto de la reforma que llevamos adelante nosotros la del artículo 52 no tiene no hay forma está pensada de tal de tal manera de que no hay forma de que el legislador el político bancado por los bancos los ministros de la corte puedan sortear la prohibición de la bancarización obligatoria que quede clara una cosa amigos nosotros estamos contra la obligatoriedad si tú te querés bancarizar si tú querés tener 25 tarjetas como tiene mi señora está perfecto no estamos en contra es más es más yo creo que tendría eventualmente tarjeta el tema es la inconstitucionalidad pese a lo que digan los ministros porque los argumentos los ministros son absolutamente refutables no tiene no tiene recurso esto verdad pero el tema es la obligatoriedad no y una cosa importante en el que nos estamos olvidando lo siguiente la contracara la libertad la libertad de elegir la libertad de elegir exactamente si me quiero bancarizar me bancarizo si no quiero no quiero pero no me vengan a obligar y menos en nombre de los bancos pero dejame que lea esta parte porque esta es la parte más yo diría la parte más perversa de la sentencia precisamente porque debido a la generalidad de la norma la misma regulación abarca a todos los profesionales que brindan el mismo servicio que el actor y pactan honorarios se trata de uniformizar las reglas de juego para que todos los individuos que integran la categoría y estos artículos impugnados por una parte benefician al reclamante porque al uniformizar el sistema de pagos evita que otros colegas tampoco utilicen el pago en efectivo como una vía para no cumplir con la obligación tributaria y de este modo ejercer la profesión en forma desleal fíjense amigos que está implícito en toda esta sentencia una perversa inversión del principio de inocencia para los ministros de la suprema corte del uruguay que quede claro para los ministros de la suprema corte del uruguay para sorpresa de quienes nos vean en el extranjero los ministros parten de la base de que los uruguayos somos evasores de que los uruguayos tratamos de engañar tratamos de evadir y que el sistema financiero los banqueros los usureros los que ya han hecho crisis de todo tipo para después cobrar del estado pedir la intervención del estado esos son los que van a controlar esos son los que van a tener por finalidad descubrir entonces hay una inversión de la carga de la prueba para los ministros de la suprema corte de justicia todos los uruguayos somos defraudadores todos los uruguayos somos evasores y por eso tienen que poner a los banqueros a controlar a los uruguayos no llevo ese concepto de ninguna manera bueno amigos se nos fue el tiempo pido te pido un poco disculpas Enrique porque monopolizado la palabra pero honestamente las características de esta sentencia son verdaderamente preocupantes para los uruguayos así está la justicia con este tipo de sentencia es muy fácil comprender el estado actual de la justicia cuando la gente se queja de la justicia no y el ejercicio del derecho se vuelve se vuelve muy cuesta arriba porque frente a una negación como el derecho de libertad como el que provoca esta sentencia son es muy difícil hablar hoy con una persona y decirle vamos a defender su derecho esto ya ves que es esto es la doctrina mujica esto es lo político por encima de lo jurídico y la suprema corte es un simple eslabón de esa polea de transmisión quizás el más pequeño el más chico de todo correcto gracias amigos hasta la próxima gracias